Hola, mi nombre es Freddy Romero y bienvenidos a Mi Jardín, Tu Cocina. Les voy a enseñar a hacer una deliciosa lasaña hecha en casa. Ingredientes 400 gramos de harina de trigo Aceite de oliva 4 huevos 3 zanahorias 2 cebollas 2 dientes de ajo 200 ml de puré de tomate 1 brócoli 3 berenjenas Una vez que les he mostrado los ingredientes, vamos a hacer nuestra masa. Ya que nuestra masa requiere un tiempo de descanso y es muy sencilla. Y podemos utilizar cualquier harina, ya sea de arroz, de garbanzos, de espelta, la harina que a ustedes más les guste. ¿Cómo se hace la masa? Muy sencilla. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Vamos a comenzar Rompiendo 4 huevos Siempre les recomiendo Colocar los huevos por separado No directamente en la mezcla Vamos a agarrar 4 huevos Vamos a agarrar 4 huevos Vamos a agarrar 4 huevos Y vamos a hacer un volcán. Vamos a hacer un volcán. Vamos a colocarle una cucharada de aceite de oliva. Vamos a colocar los huevos. Vamos a colocarle un volcán. 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 Aquí cuando nos enalizamos las manos, van a enojar las masas. Ya añadimos un bol, le vamos a tapar aquí, le vamos a dejar reposar por media hora. Ya está lista nuestras masas, las vamos a dejar reposar durante media hora. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestra salsa, para que cuando nuestra salsa esté lista, nuestra masa esté reposada y entonces hagamos una deliciosa salsa bechamel. El aceite caliente. 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 Suscríbete. ¡Gracias! 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 Ustedes pueden escuchar allá atrás como nuestra salsa está burbujeando. Un secreto es, lo último que van a colocar son los brócolis. Porque nos queremos que estén crispy a la hora de nuestra lasaña estar lista. Recuerden que una vez que nuestra salsa esté lista, la vamos a colocar con la masa casera que vamos a hacer, la vamos a colocar en el horno. Entonces es importante que nuestros brócolis no estén sumamente cocinados, sino que cuando cortemos nuestra lasaña, nuestros brócolis estén crispy. Y vamos a dejar que se cocinen en el horno y no en la salsa. Por eso es lo último que he colocado. Y ahora vamos a hacer nuestra salsa bechamel. ¡Acompáñenme! Y ahora vamos a mezclar. Y ahora vamos a mezclar. Y ahora vamos a mezclar. Y ahora vamos a mezclar muy bien para que no quede ningún grumo. Ya comiendo a usar una espátula. Colocamos la leche, vamos a condimentar con un poco de nuez moscada, sal y pimienta. Colocamos la leche, vamos a coger 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 la leche, y armar nuestra lasaña. Acompáñenme. Vamos a ver cuando la masa está lista, cuando dimos nuestro dedo y la masa vuelve a salir. Ya no se pega. Entonces vamos a agarrar una tabla, vamos a colocar harina y la vamos a estirar ahí. Yo esta masa la voy a picar en tres, que van a ser las tres capas de masa que voy a colocar. Vamos a agarrar nuestro rodillo, lo colocamos aquí y lo vamos a enrollar muy lenta. Vamos a colocar un poco de bechamel y la esparcimos. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.